Nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Ya empezó la acción, para que lo sepan. Una gran frustración para el jugador. Es muy difícil vencer a un portero que está bien colocado y con defensas atentos para interceptar la pelota. Este muchacho se tuvo confianza y sacó un fierrazo, aunque salió desviado. La juega hacia el extremo. Vázquez. Una muy buena demostración de pases cortos. Polo. Ambas escuadras siguen cero a cero en el marcador. Busca un compañero. Ascues. Vázquez. Y juegan hacia adelante. Ahí está el peligro. Y ahí está el jugadorazo. Lanza el balón hacia adelante. Se emplea a fondo en el costado. ¡Qué jugador, madre mía! El centro va hacia el segundo poste. Panega. Le envía larga. Falta. Una decisión fácil y justa al final. Corzo. Polo. La mete por ahí. Tremendos. Impactante cabezazo. Estaba bien colocado, pero no la pudo meter. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. ¡Vámonos! 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 Garcés. Vásquez. Ascuez. Tiene un largo trazo hacia adelante. El árbitro quinta es el final del primer tiempo. No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. No hay actitud, no hay posibilidad, no hay absolutamente nada. Nos vamos al descanso con un cero a cero. Comienza la segunda parte de este cero a cero a cero, se reanudan las acciones. Y se le concede un tiras. Por eso, pica el esférico. Y se le concede un tiro libre. ¡Vámonos! Y se le concede un tiro libre. Y el Manon se sigue de largo como si estuviera solito. Ascues. Cero a cero a un. ¿No habrá alguien capaz de inyectarle vida a este partido tan soso? Pase largo al hueco. Se necesitaba una mejor pelota, pero al menos parecía bonita la jugada. Sin duda era una buena idea, una buena concepción, pero no le funcionó. Darío Benedetto. Vaya partido cerrado, apretado, nublado el que estamos viviendo. ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Aquí hay mucho peligro! ¡Gran oportunidad! Esto es saque de banda. Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio. Recibe el balón. Y despeja del peligro inminente. Esta va a ser su última, su última oportunidad. ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡Dispara largo! Ascues, la patea hacia una zona segura. Vásquez. Garcés. Y ahí va una pelota larga. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. ¡Se terminó el juego! ¡Apitado el árbitro! Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su opción. Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades. Conforme avanzaba el partido se veía venir un empate clarito. En general, creo que nadie se quejará demasiado del resultado final.